El registro de la cultura visual y de la importancia de las imágenes a la hora de construir una mirada geográfica. Bueno, a lo largo que se dio este incendio que maltrató a la selva de la Arzonía, circularon muchas imágenes de animales muertos y de incendios que eran apócrifas. Razón por la cual el motivo de esta conversación que tenía al principio, el objetivo de preguntarnos por qué crearle a las imágenes como reveladoras de un proceso, en este caso el incendio, lo cambié porque era el problema para las imágenes. La conclusión de esa pregunta era que no le creemos a las imágenes sino al contexto en donde fueron creadas y difundidas, lo que llamamos a las prácticas de producción y de circulación de las imágenes. Esto implica además que tenemos una forma de ver que es cultural, con códigos culturalmente aprendidos y políticamente determinados que naturalizamos a las imágenes. Es decir, compartimos determinadas convenciones de representación de ver el mundo, lo cual incluye también a la cartografía. Sin embargo, ante la cantidad de imágenes falsas, falsas no porque no pertenecían a la Amazonas, no porque el conejo muerto que circulaba en las redes sociales no estuviera muerto, me hizo cambiar el sentido de la charla, no antes sin pensar en la importancia que le damos a la referenciación espacial y temporal de los sucesos. Quiero decir, en cuanto nos damos cuenta que el pobre conejo no estaba muerto, no era del Amazonas, dejamos de pensar en él, aunque el pobre conejo seguíamos sin vida. No obstante, yo no voy a trabajar, en esta charla voy a trabajar en principio con dos imágenes del Amazonas. No para llegar a una conclusión, sino para dejar abiertas las preguntas sobre la manera y las prácticas que ponemos en funcionamiento a la hora de representar el espacio en imágenes, lo que incluye claramente la cartografía. Pero sobre todo para preguntarnos sobre cómo determinados problemas espaciales resignifican la lectura que hacemos de las imágenes. La primera imagen que está en pantalla corresponde a un recorte de diario que salió publicado en el periódico Página 12 el 23 de agosto de este año, con el título, una imagen que da cuenta de la magnitud del desastre ecológico. La impactante foto de los incendios en el Amazonas que sacó la lanza. El artículo llama a reflexionar sobre los problemas del incendio, sobre la circulación de las imágenes falsas que se daban en las redes sociales como Twitter, pero sobre todo marca algo que las imágenes invisibilizan, que es la política de Bolsonaro que llevó durante su gobierno. Y que según Página 12 hubo un aumento considerable de los incendios en el Amazonas. Esto es uno de los puntos que quiero llamar la atención. Las imágenes resulten impactantes, pero debemos poder analizar nosotros como pensadores y conceptualizadores del espacio, o como conceptualizadores de problemáticas espaciales, que las imágenes contienen silencios que también tenemos que tener en cuenta. Como la falta de política o la política de no intervenir que puede llevar a cabo el gobierno de Brasil. Y para hacer frente a estos desastres ecológicos o ambientales. Y lo digo entre comillas porque quizás para algunos no necesariamente un desastre ambiental es un desastre natural, sino un desmonte natural para el próximo monocultivo. La segunda imagen que está en pantalla... No, la otra, por favor. La saqué de un sitio que se llama DWN, de Internet, que publicó durante estos días varias noticias sobre la problemática de la Amazonía. En este artículo, y a pesar de colocar fotografías que estimulan la magnitud del fenómeno en cuanto al tamaño, osos hormigueros muertos, imágenes que nos dan a entender que la extensión del fuego es enorme, por ejemplo cuando colocamos al bombero o biólogo en el medio del cinturón de fuego, podemos darnos cuenta o darnos una idea de la escala del problema. Por otro lado, hay otras fotografías que muestran una amenaza a la urbanización. Con una foto del fuego cerca de la ruta. Digo, la fotografía nos interpela, nos dice, vos que sos espectador y que no te interesa la naturaleza, mira que el fuego no está tan lejos. Sin embargo, y a pesar de que estas imágenes, de que la intención de estas imágenes es mostrar lo inmenso del problema, el artículo destaca que una de las mayores pérdidas que se produce con el incendio es la microfauna que vive en algunas de las plantas que forman la parte de la Amazonía. Lo más importante no es el caimán negro que huye del fuego fotografiado por Greenpeace, sino los microorganismos que viven y que no se ven otro silencio de la imagen. Ahora bien, ¿por qué yo elegí estas dos imágenes para la charla de hoy? Quiero poner sobre el tapete la necesidad histórica de reconstruir el espacio a partir de dos miradas. Una mirada cenital y una mirada horizontal. Me refiero por necesidad histórica a la tradición que existe en cartografía para construir mapas durante el siglo XIX y el siglo XX, pero también en la cartografía en siglos anteriores, a partir del uso de este tipo de visiones para la representación del terreno. No, todavía no era, pero no importa. Dicho de otra manera, encontramos una tradición en la geografía a la hora de representar el espacio que implica contar con información horizontal y con información cenital. En el caso de la topografía, estas dos miradas sobre el terreno que creo que quiere el topógrafo relevar, se encuentran. Por un lado, en las anotaciones que el técnico revela primero a mano alzada y luego, cuando la cámara fotográfica lo permitió, con fotografías. Por otro lado, la visión cenital, el técnico la logra buscando un sitio elevado que podría llegar a ser su propio vehículo, si estaba en una región llana, o algunas zonas elevadas si la topografía lo permitía. Luego, las fotografías aéreas salvaron a los topógrafos de tener que buscar sitios extravagantes para la representación. Les traigo una foto de ejemplo de esta extravagancia. Y ese es un topógrafo de la dirección de minería en la década de los 80, midiendo en la Patagonia. Godéconet se llama. En cuanto a la mirada cenital que vemos, tanto en la imagen tomada por la NASA y publicada como en Página 12, o en esta otra imagen que obtuve en el sitio web del estado de Perú, podemos observar otra tradición más antigua en geografía. Veamos. Efectivamente, encontramos una tradición que tiene que ver con la idea del paisaje. El paisaje desde el siglo XVI, dice Krofgró, estuvo siempre asociado a la idea de una forma, un área de tierra visible para el ojo humano desde una posición estratégica. Esta posición estratégica es y era la altura, un sitio elevado sin importar la ayuda mecánica que se tenga, el camión del topógrafo o el satélite de la NASA, o la cámara de fotos que tomó la imagen a vuelo de pájaro desde un avión. Lo cierto es que lo que pretende hacer la fotografía con la posición estratégica es mostrarnos globalmente el fenómeno, es acercar el problema a las sociedades. Pretende crear la toma de conciencia del problema ambiental. No obstante, la posición elevada produzca históricamente lo contrario. Separa al sujeto del objeto. Separa físicamente al espectador del espacio geográfico. En este sentido, la posición estratégica supone dominio y subordinación entre el sujeto y el objeto contemplado, que están ubicados en sitios diferentes. El espectador ejerce un poder imaginativo al convertir un espacio, en este caso, en un paisaje incendiado. De hecho, otras imágenes satelitares, el rojo, Eugenia no me deja mentir, representa la vegetación. Ahora bien, la visión estratégica crea la ilusión de que vemos todo el fenómeno con un solo vistazo. Podemos observar todos los focos del incendio con una sola mirada. Sin embargo, no nos permite mirar todos. No vemos la política de Bolsonaro, no vemos la especulación económica, no vemos los hombres y mujeres que viven en la mozonía, y definitivamente vemos la microfauna. Por otro lado, este alejamiento que supone la visión estratégica entre espectador y objeto, es claramente superado por la fotografía en la que la toma la hace el ojo que observa horizontalmente. Alguien que camina el terreno, que se embarra en el problema y toma la fotografía como si estuviera a ojo desnudo. Posiciona la cámara, dispara como si sacara la foto en condiciones ambientales más tranquilas. Da la impresión de que estas fotografías no intervienen en ninguna ayuda mecánica, como en la anterior visión o el zoom de la cámara de un topógrafo, perdón, del fotógrafo, en la que lo aleja del fuego y del calor de las llamas. La fotografía muestra una proximidad y una empatía que nos crea la ilusión de que estamos ahí mirando por nosotros mismos el desastre ambiental. Estas dos maneras de ver el espacio se complementan. Veamos esta secuencia publicada en el diario ya citado, DWN de Internet, que son seis imágenes, en donde se intercala la visión horizontal por la cenital. Este juego de miradas se da también en las fotografías apócrifas. Independientemente de si es verdadera o no, la intención es acercarse al problema desde todos los ángulos. La representación del espacio supuso la combinación de miradas cenitales y verticales. La combinación de estas dos maneras de mirar nos ilusiona con la idea de que abarcamos todo. Nada se nos escapa. Tenemos todo el fenómeno bajo la mirada soberana. Sin embargo, como planteamos al principio, leer imágenes implica leer los silencios. Digo, una imagen adquiere significados. En palabras de Rudi y Uberman, adquiere poder cuando las miramos. Y una mirada geográfica implica hacer hablar a esos silencios. A la luz de nuestras miradas adquieren significado. Por eso quiero proponer ver, o mejor dicho, mirar, el fenómeno del incendio de la Amazona con esta otra imagen. Esta imagen que realizó el artista Horacio Zavala hace 45 años en el contexto de la dictadura militar o pre-dictadura militar de violencia política en donde él quiso retratar las zonas conflictivas políticamente y utilizó el fuego para quemar estos países simbólicamente en el mapa escolar. Esta imagen fue ampliamente difundida por las redes sociales y resignificada en el contexto actual del problema de la Amazonía. Para cerrar, quiero abrir la pregunta de por qué la imagen del conejo sacada de California en noviembre del 2018 no nos permite ser usada para visualizar el problema de la Amazonía y es ampliamente criticada por los medios de comunicación. Pero, sin embargo, la obra de Zavala sí nos permite resignificar la imagen. Por ahí el hecho de haber usado un mapa que aparentemente es atemporal, es decir, varias veces escuchamos o decimos que el mapa es simplemente así, nos lleva a poder usarlo en diferentes contextos. Pero, para terminar, me quiero permitir reinterpretar el blanco que dejó el fuego en el mapa escolar de la obra de la Zavala como los silencios que callan todas las imágenes que circulan sobre el evento y sobre el incendio y que no dicen nada de los problemas polísticos y las tensiones sociales que hoy vive Brasil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.